...a gran velocidad en la liga deportiva de la presa, en San Friso echado para atrás parecía que la fórmula era estrellarse constantemente y que lo que hacía falta era el remate de media distancia y llega por Argenius ¿Estaba planeado, cuando se hizo el estudio de la segunda parte utilizar el remate de media distancia para romper el sistema defensivo que tenía en San Friso? Buenas noches, teníamos... No, creo que es una fórmula, la verdad primero quiero rescatar, tal vez hoy el triunfo de la forma en que se consigue creo que estás hablando de un tema creo que en el primer tiempo también tuvimos gran variedad, mucha combinación tal vez, tal vez con un poco de... es lo que la gente tiene que entender, pero los primeros tiempos siempre son difíciles en cualquier cancha o en cualquier sistema, cualquier cosa ¿Por qué? Porque tanto el rival como mi equipo en este caso están con su reserva física en su mejor momento es una guerra muy igualitaria, pero en realidad es muy difícil oír un 3-0 en un primer tiempo creo que todo se va logrando progresivamente acá tal vez rescatar la personalidad del equipo el ir perdiendo, el venir poco a poco con la posición de balón y eso también es otro sistema que tengo que rescatar y que la gente acá la ve mi idea original del fútbol es lo que tal vez hoy logramos tomar en un poco de la medida siento yo que en los primeros 6 meses fue lo más tenso que el tema de querer ganar el campeonato en un momento se queda se va desarrollando de otra forma hoy creo que es el reflejo de lo que se quiere el tener la posición, el devolver el balón al portero no quiere decir que soy defensivo que mis defensas tengan el balón, no quiere decir que soy defensivo es que estoy teniendo posición, estoy buscando la mejor forma de atacar al rival y yo creo que hoy se fue hablando progresivamente, progresivamente hasta que ya se vinieron una de las fórmulas que era la media distancia y otra pues el tema de los centros, las combinaciones de los jugadores entonces también el mensaje ahora es que la afición en este momento pues vaya entendiendo que esta es la posición de balón el dejarse, la que a veces quería por la misma afición provocar que mi equipo fue un poco más ansioso, más de ir inmediatamente a buscar el marco tal vez teniendo la de perder, la de pelotear o perder un segundo balón y buscar un marcha fuerte entonces creo que una de las fórmulas era la media distancia y de hecho ya el MNC se había rematado ya en el MN28 Buenas noches, Oscar usted el semestre pasado lo decía que había que tener paciencia la posición, le decía eso hoy la posición estaba disgustada con Milano Barrios en algún momento usted primer cambio, ingresa el Jonathan Bateo pero no saca el atrio, sino que saca Diego Calder tal vez puede sacrificar un poquito la tenencia porque era un borracho defensivo el que estaba sacando pero para que explicara un poco la variante y por qué tomaba esa decisión con los zapatos no, primero por el tema de Jonathan que apenas tiene dos semanas de estar acá con nosotros y no conoce mucho de apenas estaba el ámbulo y quedó bateando lo que pasa es que es un puesto que se presta para el tema de los centros pero no perdamos la idea acá el tema era que no hablas con el niño en algún momento pasara Gabas a pasar un segundo delantero ni en algún momento pasara a jugar de enganche tenía Argenis, tenía Calvo que no estaba haciendo una función por izquierda muy buena y luego, ¿por qué ganó con Gabas a la izquierda? que los centros es entre el portero de la defensa o le agarró los defensas caminando hacia el hacia su marco luego podía ganar que fue una de las opciones que comenzamos a inventar que era el centro de Gabas al segundo palo que lo mostramos con el pequeñito de Galladares que podíamos tapar la solvencia que Gabas se lo acaba de hacer hoy y teníamos ventaja en ese aspecto y luego con Jonathan pues que ya el partido lo teníamos controlado dábamos buscando mucho la bola pero siempre un goleador es goleador y en este caso con eso está el muchacho y gracias a Dios pues que hoy lo demostró y que nos dio bien vamos a ver que sigue siendo el balón detenido para su equipo cuando se lo hace en contra el punto de rescatar o trabajar más para que no volviera a hacer seguridad sí también pero aquí hay que rescatar que Santista es uno de sus fuertes tiene un lugar de lanzadores como Don Centeno y el mismo Castillo Alonso otro punto creo que nadie ha preguntado pero aquí que es importante rescatar aquí hay muchachos y habló de mucho que yo me arrepentí la ausencia de la gente de la selección yo creo que ha sido una constante el caso de Palma el caso de Alfonso el caso de Diego gente que no venía participando en el torneo pasado y que hoy jugaron un plástico y lo ganaron de la manera o de la forma en que lo hicieron y entonces eso es un tema a rescatar verdad que acá y lo hablé en el principio aquí en este Camarín que aquí no habían suplentes ni titulares sino que todos se sintieran partícipes de este ¿Qué tal Oscar? Buenas noches ¿Y ganar en su primer clásico tiene un sentimiento especial de alguna manera para usted y lo otro en sí del tema de ganar en los cierres de los partidos contra Cartago ante el día 9 el cierre ¿era algo que lo venían visualizando o es simplemente por el coraje y la carga que se viera en el partido hay una combinación y acá lo importante el tema de esa posición y eso es lo que yo quiero que entiendan que mientras el equipo tenga la bola tiene más probabilidades de hacer daño y que va siendo un desgaste constante en el rival si ustedes hoy analizan es el primer tiempo esa prisa nos anota el balón que sí es un tema pues se trabaja la verdad que es uno tal vez se nos dio hoy y vuelva a rescatar ahí esa prisa que tiene su gente importante pero acá el tema es rescatar la posición de balón es un desgaste que vas produciendo constantemente en el rival y que esto recibo ya en los segundos tiempos ya a algunos muchachos les gustó la forma como gané hoy yo creo que es la que más me gusta es la que he tratado lo que pasa es que ahora sí tengo un poco de paciencia y espero que también la misión la tenga de poder ir buscando los partidos poco a poco en cartángulo hicimos tal vez el penal nos dio un momento pero aún así el equipo sigue y sigue con una constante hasta que se va andando y poco a poco vamos llegando a la consolidación de los dos